Hola a todos, mi nombre es Emily Bontemps y en este video vamos a ver los tipos de personas en Instagram Así que vamos a ver con cuántos te identificas, Instagramero, eso existe Número 1 está el stalker, así que te metes en el perfil de una persona, abre y te metes en el otro Y en el otro, y en el otro, y en el otro, y en el otro, y al fin, te enteras de toda la vida de esa persona También hay varios tipos de stalkers, ese que está ahí bajando y bajando en todo el feed de la persona Y cuando está haciéndolo, si le escapa un like, ¿no les ha pasado? Es súper horrible, casi que ¿qué hago? ¿Lo dejo de seguir? Finjo que le estoy dando like a todas sus fotos Nunca sabes qué hacer en ese caso, el que quiere que lo vean, ese que de repente te siguió y empezó a darle like a todas, todas, todas tus fotos O sea, hay que like, entonces te llegan como mil notificaciones y tú, wow, ¿qué estará pasando en mi Instagram? Cuando vas a ver, es esa persona que le dio like a como 500 fotos, el seguidor fantasma Ese que te sigue, pero nunca te ha respondido una historia, nunca te ha comentado nada, nunca te ha dado un like O sea, a mí, ¿estás siguiendo a alguien? Dale like por lo menos, dale like por lo menos El seguidor que pone como 300 historias ¿Y tú y qué? Vérmole, ¿cuándo se van a acabar? Pero igual tú estás ahí de chismoso, piensa Tú sabes que es así, lo admito, a veces como muchas historias Yo soy esa El que abrió Instagram porque lo obligaron Tú lo ves ahí que cero fotos y 300 seguidores Esa gente lo quiere mucho Pero por lo menos esa gente da like Aprendan de ellos algo El masoquista O que está viendo fotos de comida todo el día O que sigue a cuentas fitness Tú como que me gustaría hacer fitness, pero prefiero la comida El que se la pasa cantando Yo no, nunca Y entonces pone que es en las historias, así que Señor mi Dios, al contemplar los cielos Cantan bellos Síganlo haciendo El que se la pasa viendo memes Y tú los ves así en el teléfono Y tú, miércoles Van a ver y te lo muestran y tú El que se la pasa haciendo live Yo hago live casi que una vez cada dos meses Una cosa así porque me veo la loquera y son live Pero hay gente que todos los días hay que ¿Sabes cuánto me están viendo? Nadie No, no, el internet está malo que nadie me está viendo Eso es lo que pasa Una persona, hola Se fue El envidioso Vamos a ver esta foto Bueno, yo no tengo esas piernas así Ay, pero no le voy a dar like El hater Es esa persona que cada vez que pone una historia o algún comentario Te responde con algo malo Tú pones que si una encuesta y que soy linda Sí, no Y te pone no ¿Les gusta comer? Sí, no Y te pone no ¿Cómo rayos no te va a gustar comer? O sea, es que te odian No sean como esa gente así Please, los suplíes Frases motivacionales Cuando publica algo pones La vida La vida es eso que pasa mientras tú estás viendo este video Porque este video es lo que va a cambiar tu vida Ay, vale ¿Saben que a todos les gusta escribir cosas bonitas en Instagram? A mí me encanta A veces me inspiro y pongo como que 10 horas de testamento El que vende cosas Tú lo sigues porque es tu amigo y de repente empieza a poner fotos Teléfono tal Computadora Violeta Televisor Cámara Aire Estás viendo toda tu casa Tú le dices precio Te dicen 2.000 dólares Y tú Déjalo por ahí El que pone muchos, pero muchos TBT No sé cómo se dice TBT con mi primo Ok TBT en Disney TBT en París TBT en Estados Unidos Y yo TBT a poner a mi casa También el que te etiqueta como en 1.000 concursos Tú estás ahí viendo Instagram y de repente Una notificación Vamos a ver quién me comió toda la foto Vamos a ver qué es lo que está pasando Y cuando ves Arroba Emily Arroba Adriana Arroba un poco de gente Tú abres concurso o no sé qué Entonces quieres participar en el concurso Para ver qué te ganas Y tienes que seguir a 800 personas ¿Qué hacen eso? Que tengamos que seguir a tanta gente Pongan nada más a uno o dos Y un regalo bien chévere No es que te voy a regalar un solo pirilín Perfecto Y por último El que te da like Pero en la calle ni siquiera te ha saludado Es como que Ay Bermond Este me dio like Vale like también Y cuando ves en la calle El que Hola Y la persona Y bueno Así termina este video Es solo para echar broma Como decimos aquí O que te rías un rato Y que digas Bermond Si yo soy esta y tal Bueno Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Seguirme en mis redes sociales Como Emmivontem Y antes de despedirme Quería decirles Que cuidemos bien Las publicaciones que hagamos Porque Siempre Debemos preguntarnos Como que Si lo que estamos haciendo Está edificando a alguien Así que Los reto en esta semana Que todo lo que vayan a publicar Al final dio un buen mensaje Porque eso es lo que estamos transmitiendo De nosotros mismos Esa es como nuestra imagen No solo piensen en ustedes Y que Ay veanme que lindo estoy Deme like No También piensen en edificar a otros Con el contenido que están ofreciendo Y también con lo que estamos consumiendo Con lo que estamos viendo Eso de verdad Vale la pena verlo Así que Pendientes con eso Ahora sí Hasta un próximo video Adiós Adiós No me copié de una canción No No me copié de una canción